Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Multimedios Munkun. Nosotros somos el noticiero MK y estamos aquí para comentarles las principales noticias en nuestro resumen digital de noticias. Bienvenidos a Multimedios Munkun y estas son las noticias de la jornada. Noticias locales. Robaron en la empresa de correo privado Credifinexpress. Nos cuenta todo lo ocurrido su dueño Mariano Charca. Hoy nos llamaron a las 7 y media de la mañana informándonos que habían ingresado a nuestra oficina y entramos, desayunamos con todo esto, un desastre. Nos robaron, ingresaron por el fondo de la casa. Y bueno, la verdad, malísimamente mal. ¿Qué cosas te han faltado? Cosas básicas como lo que es computadoras, equipo de música, cafetera, la imagen de toda la mercadería de nuestros clientes. ¿A vos te preocupaba más el problema de cómo queda la empresa luego de este robo que la mercadería que está asegurada? Tal cual, la mercadería, o sea, lo que tiene seguro, está todo cubierto. Pero nosotros somos una empresa nueva, hace tres meses que la venimos remando, somos un matrimonio de gente joven. Y la verdad que cuesta mucho, no sé qué vamos a hacer. Estamos acá en el parque La Movediza, donde anoche se registraron actos vandálicos, donde se rompieron una imagen religiosa, roturas en reflectores y otros elementos colocados en el sendero luminoso de este parque elíptico La Movediza, que fue inaugurado hace poco tiempo atrás, en mayo pasado, al conmemorarse un año de la instalación de la réplica de la piedra Movediza. Desde el municipio informan que esta no es la primera vez que ocurren hechos vandálicos, no solo en este lugar, sino en otros lugares de Tandir, en otros espacios públicos, que se han vuelto reiterados estos elementos de destrucción de lugares públicos. por gente desconocida a la noche. Mañana comienza la quinta fiesta del postre en la localidad de Balcarce. Su director de turismo, Jorge Poggioli, nos da detalles del evento. Mañana comienza nuestra quinta edición de Fiesta Nacional del Postre. Nosotros tenemos fortalezas que son de automovilismo, ustedes saben, La Papa, que está muy ligada a Balcarce, y el postre también forma parte de nuestras fortalezas. Lo que tenemos mañana es una edición ya agrandada, digamos, que la hacemos en la rural, se hace los días 8, 9 y 10. Viernes y sábado lo hacemos de 15 a 21, y el domingo lo hacemos de 10 de la mañana a 20. Lo que tenemos, las actividades que tenemos son bastante cocina en vivo. Viene Rocío Espinillo, que es una chef internacional, que trabaja en utilísima a cocinar en vivo para nosotros. Viene Maltiniano Molina, que es conocido también. Noticias nacionales. Miles de fieles en la misa de San Cayetano. Apostados en dos filas, de más de 25 cuadras, los fieles siguen ingresando al santuario de Liniers, donde el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, oficia la misa. Las puertas fueron abiertas a la medianoche. Recién asumido, Bauer dijo que quiere que uno sienta orgullo de Canal 7. Voy a poner todo mi empeño para construir una señal que uno quiera ver, aseguró el cineasta y flamante presidente del Sistema Nacional de Medios Públicos, quien asumió en el día de ayer formalmente a su cargo, tras jurar ante la presidenta en Casa Rosada. Noticias internacionales. Con un gol sobre el final y una actuación deslucida, Argentina venció 2 a 1 a Costa de Marfil. El seleccionado argentino de fútbol jugó mal, pero al final pudo vencer a Costa de Marfil 2 a 1, en un partido correspondiente al Grupo A de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Morgan Freeman mostró leves mejoras, pero continuó en el hospital. El actor estadounidense sigue internado con varios huesos rotos, tras sufrir un accidente de automóvil cerca del rancho en el que vive con su esposa, en el estado de Mississippi. Pero según un amigo, se encuentra mejor, informó la CNN. Bueno, muy bien, esta fue toda la información en nuestro resumen digital de noticias, las principales del día de hoy a nivel local, nacional e internacional. Nos vamos a reencontrar mañana con mucha más información. Recordamos que pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico consultas arroba muncul punto info. Muchas gracias y será hasta mañana con más información aquí en nuestro resumen.